...en el marco del buen desempeño de los mismos docentes, en el marco del buen desempeño de los directores de las instituciones educativas. Profesor, la región huoncaulica, ¿de qué manera recibe el último resultado de la relación censal ese 2014? Positivamente, porque hemos crecido en un porcentaje de comunicación de un 11% y en matemática de un 10%. Y nos da mucho gusto que Castro Vireyna sea una de las provincias también que ha asumido su liderazgo junto a Guaitará y a Churcampa, ¿no? Que de repente incluso han superado en un 14% particularmente como el caso de Churcampa. Justamente, profesor, durante esa inclusión estamos observando que usted da mayor énfasis a los profesores de primer grado y segundo grado para un poco fortalecer o revertir la LSE de 2015 este año, profesor. Por supuesto, pero no solamente ellos. Nuestra, de repente, invocación es hacer de una educación más integral, que nuestros niños, nuestros jóvenes tengan otro futuro con visión y que ahora entiendan cuál es su visión. Entonces, en ese sentido, lo que buscamos es encontrar la motivación en los maestros. Los cambios van a venir del compromiso que adquiera un maestro, un director, el compromiso que adquiera un estudiante de ya tener claro, de repente, una visión, un compromiso que deben adquirir también los padres de familia, compromiso que deben adquirir los líderes comunales, las autoridades, el gobierno regional, el gobierno nacional. Entonces, lo que se busca es motivar estos esfuerzos para que se complementen y entonces, pues, mañana más tarde, en Huacabelica también pasar de una región, de repente, que en los últimos años se le mira como en los últimos lugares, pero que tenemos la fe y la esperanza de que es una región que está en crecimiento y que en algún tiempo ya vamos a tener nuevas noticias. ¿Cuál es su método didáctico para desempeñar a todos los jóvenes en estas instituciones educativas? Bueno, el mejor método creo que es reconocer las experiencias que más les interese a estos niños. Lo que importa acá es desarrollar la capacidad de solución de problemas, identificar los problemas en su comunidad, identificar los problemas en su institución educativa, identificar los problemas en su región y cómo buscar las soluciones de este problema. Creo que es una educación más social, ¿no? Y lo que se trata es resolver los problemas, porque eso es lo que significa la inteligencia, la capacidad que tiene todo ser humano de resolver los problemas. ¿Ha encontrado algunas dificultades en las instituciones educativas? Por supuesto. Fíjese, nuestro sector de educación, no solamente en Huacabelica, en todas las regiones como en Eica, en el Perú, es complejo, ¿no? Es complejo porque los problemas están en todos los escenarios. ¿Una de las más importantes que afecta a las instituciones educativas? La desnutrición, por supuesto, la falta de empleo, ¿no? La violencia que está en crecimiento, ¿no? ¿De qué manera ustedes están dando solución? La desnutrición que, de repente, no transmite educación, cultura. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es convocar justamente a todos estos actores, no solamente la solución del problema de educación, lo va a hacer un maestro, ¿no? No lo va a hacer la UG, la DRE, lo tenemos que hacer todos. Es una responsabilidad de ustedes que también van a constituirse los facilitadores de estos futuros actores de las regiones y del Perú. Finalmente, ¿cuál sería su mensaje a todos los maestros de la provincia de Huacabelica, especialmente en esta zona norte de la provincia de Huacabelica? A tener bien claro cuál es la visión que nosotros tenemos, a estar bien seguros de que nosotros, como maestros, buscamos alcanzar una justicia social. Y eso pasa por un compromiso social que tenemos que ir manifestándolo constantemente. Desde tener un guión antes de ingresar a nuestra clase. ¿Qué significa eso? Hacer toda una preparación previa, de conocer mejor el escenario del aprendizaje y hacer que nuestros estudiantes, nuestros niños, se sientan motivados, ¿no? En buscar justamente nuevos comportamientos y creo que ese es el fundamento del aprendizaje. Entonces, buscamos eso, ¿no? Que todos nos sumemos por este esfuerzo. Muchas gracias, profesor.